Hola mis amores, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, yo soy Neiva, y hoy, como habéis podido comprobar en el título del vídeo y en la miniatura, hoy me voy a hacer un tío de embarazo, y... guau... Es que, bueno, aquellas personas que me conozcan, ya saben que he pasado uno de los palos más grandes de mi vida en estos días, y nada, de ahí que haya esperado tanto, no llevo como dos semanas de retraso. Pero claro, cuando pasas un momento así, no sabes si te va a tardar en bajar, si se te ha descolocado todo, pero si es verdad que he tenido algunos síntomas que me hacen duda, pues que sí, y otros pues que no. Así que, ante la duda, me acabo levantando, no se nota. Me he colado la ventana ahora mismito, me he hecho la cola y... y nada. Eh... Bueno, le he quitado el primer plastiquito, pero porque yo soy una necia con los plásticos y no quería echar medio vídeo intentando quitarle el plastiquito. Pero nada, aquí está sin abrir. Y el papelito. Eh... He dejado un cacharrito para echar la orina. Cacharrito, que bueno, esto no lo hemos usado, era de un biberón rosa que teníamos ahí, creo que era para algo de los animales y estaba sin estrenar. Y bueno, lo he cogido para esto porque no lo vamos a usar tampoco. Y pone aquí, recoger muestra de orina en el recipiente limpio y seco. Sostenga la prueba de absorbente apuntando hacia abajo en el flujo de orina tal y como se muestra durante solo 20 segundos. Se recomienda volver a colocar el capuchón y poner la varilla de prueba en posición horizontal. Y aquí, pues, pues, ya explica qué es lo que tendría que salir y demás. Que de ese positivo no pasa nada, ¿no? Significa que no vuelva a cambiar la vida de nuevo. Que le vamos a dar un nene, un hermanito al nene o hermanita. Eh... Nada, que... Es que no tendría nada de malo, al contrario. Todo sería bueno y, bueno, que de ese positivo, pues eso sería una alegría, ¿no? Para todos porque se llevaría muy poquito con su hermanito. Y... Y nada, si da negativo, pues no pasa absolutamente nada. Eso sí, si da positivo, ha venido a la primera. Y eso sí que es difícil, que venga a la primera porque una mujer que se ha embarazado a la primera es súper difícil. Hay a quien le pasa, pero es súper difícil, ¿no? Así que... Nada. Ante la duda, pues, vamos a hacerlo. Eh... Nada, voy a... Voy a hacer... Voy a orinar en el cacharrito porque, la verdad, que me acabo de levantar lo único que he hecho. Voy a hacerme la coleta, que me he cortado el pelo. Eso ya lo tendré que explicar en otro... En otro momento me he cortado el pelo. Me he cortado un cacho bueno. Que ahora no tiene nada que ver eso. Que nada, voy a orinar, que eso no lo voy a grabar, lógicamente. Pero nada, en un momentito estoy de nuevo con vosotras. Bueno, pues, ya tengo la orina. Ay, he tomado mucha fatiguilla. Bueno, pues nada, eso. Ya tengo la orina. Y voy a... ¿Dónde está? Hoy ya no vi que como vola. Ya no vi que como vola estoy. Aquí está. Y bueno, vamos a intentar a ver si... Ahí me puedo sentar y eso... Y puede ser como algo más fácil para mí. A ver... Voy a bajar de aquí porque estoy con el aro de nudo. Y a ver si así lo puedo bajar. A ver... Veinte segundos ponía, ¿no? Así que... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, nueve y veinte. Ahí se le un relojito, así que esto lo voy a dejar boca abajo. Ahí. Qué nervio. Es que... Pero nada, eso es que ha habido... Han habido síntomas que a mí me han hecho pensar, pues, de que sí. Han habido síntomas que me han hecho pensar de que sí. Porque llevo como unas tres semanas o así que tengo... No sé cómo es el ejemplo que yo os pongo para que me entendáis. Es como cuando subís en un autobús y os mareáis en el autobús y luego estáis todo el día con el estómago así revuelto. Pues exactamente así me siento desde hace unas tres semanas o así. Pero como ya os digo, me llevo un palo muy gordo. Y... Y bueno. En el caso de los positivos, también, eh... Con una cosa así... Pues yo supongo que ya está agarrado. Que han podido pasar tantas cosas, pero... Ya os digo que si es positivo ha sido a la primera. Y... Y eso es muy difícil, la verdad. Que haya quien les pase, pero también hay personas, pues, que se pueden tirar años buscando ese positivo. Y siendo negativo no pasa nada. No me voy a dar otro palo porque sea negativo, ¿no? Pero uno lo pone a pensar y, claro, sí. Hace ilusión por el nene que tengo en la manita. Se lleven tan poquito tiempo entre ellos. Y... No sé cuánto tiempo ha pasado. Es que... Soy tonta. Debería de haber mirado, por lo menos, lo que llevaba el vídeo para calcular los tres minutos. Y qué cara. Dios mío. Ay, ¿quién iba a decir a mí que iba a estar haciendo un vídeo de esto? Cuando ya tengo ahí, desde hace... Bueno... Quien me seguís por Instagram, que de todas maneras lo voy a dejar por aquí abajo. Quien me seguís por Instagram, ya sabéis que he tenido un montón de problemas para subir el vídeo de Baby Room Tour. Y es que yo creo que es larguísimo. Es que ahí me colé. Me colé de tal manera que... Bueno, ya tenéis que volver a grabarlo de nuevo. Pero... Este vídeo lo voy a subir con anterioridad, lógicamente. Que, aunque sea negativo, lo voy a subir. Y... Y nada. Voy a subir este vídeo con anterioridad. Y voy a volver a grabar de Baby Room Tour. Y me estaré en hacerlo tan largo. Y no explicar tantas cosas. Y... Y nada. Es que sea un positivo también significa que voy a poder mostraros todo. Porque... Con el niño no pude hacerlo. O sea... No... Estaba como más de... De pitada en este tema, ¿no? De las redes sociales. Estaba más... Lo tenía más abandonado, ¿no? Y ahora voy a poder mostraros todo. Semana a semana. Hacer vídeos para el canal. De las pruebas de mi semana a semana. De la ecografía. De... De todo. O sea... Que eso para mí también sería una alegría enorme. Porque... Compartir eso con vosotros. Y además que... Este ahí... Este ahí plasmado para yo poder recordarlo con el paso de los años. Es algo hermoso. Es algo muy, muy... Algo muy, muy bonito. Estoy como un poco ronca. Porque es que me acabo de levantar y estoy como... Bueno... Es que... Vosotros y vosotras sois los primeros con los que hablo esta mañana. Bueno... Pero nada. Y... Nada. Estoy... Estoy muy nerviosa. Es que no sé. Por una parte, ahora pensándolo, ya me hago ilusiones. No. En plan de... Estaré. No estaré. Y si estoy... Poder mostraros todo. Así que nada. Yo... Ya creo... Porque cuando he dicho esto iba por dos minutos y algo. Y ahora va casi por seis minutos. O sea... Que yo creo que sí. Que ya estaría. Esperamos un poquito más. Es que... Tendría que haber mirado... Yo, como siempre, con un despister. Pero es que... Si pudiese notar... Como late el corazón... Es que me late súper rápido. Y está... ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! Y qué cara. Qué vergüenza. Qué vergüenza salir así. Aunque vaya. Ya he salido en pijama. Y ese maquillaje. Bueno. Lo miramos. Está aquí boca abajo. Lo miramos. Lo miramos. Lo miramos. Lo miramos. ¡Ay! No sé si se enfoca. 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 Vendana. Vaya directo a... Aguantaros y... Aguantaros. Voy a aguantarme a mí y subiré mi día a día, subiré todo por Instagram, subiré todo por el canal, iré informando de todo y es que todavía no me lo creo, es que no es que nada, ahora pues ya eso, ya os informaré de todo, tendré ahora que moverme y pedir citas y me ha entrado esta calor, no sé si lo notáis que me ha entrado esta calor, me ha puesto y que a pesar de todo, que haya sido que sí, pues nada, ya para los que vengáis nuevo os voy a dejar por aquí mi Instagram para que si queréis podáis seguirme y seguir día a día, semana a semana, la foto de semana a semana y me hace muchísima ilusión la verdad y bueno, pues por aquí, por el canal, pues iré haciendo vlogs, iré enseñando la ecografía y de todo, y nada, eso que hay, que nada, que muchísimas gracias por estar en un momento así conmigo, que quería grabarlo, no ha sido el mejor vídeo, pero bueno, quería grabarlo y bueno, voy a subir otra vez el aro de luz quería grabarlo y nada, yo me he sentado para estar más cómoda, porque la verdad que es la primera, pues eso, que nada, iré informando de todo, lo primero, subiré este vídeo y una vez que suba este vídeo, ya empezaré a tope con Instagram, a informar de todo en Instagram y sé que a muchas personas les va a pillar por sorpresa, les va, les va a alegrar, la verdad y nada, ahora, a ver cómo lo cuento y nada, que muchísimas gracias por pasar un momento así a mi lado que nada, eso, que tenemos ese vídeo pendiente, el Vivir Room Tour, lo tenemos pendiente voy a subir este con prioridad, voy a grabar el otro de nuevo, por tercera vez y nada, que lo voy a subir y ya está y nada, que gracias por estar ahí que para todas esas personas que vengan de nuevo, pues bienvenidos a mi canal y nada, que muchísimas gracias por todo y que nos vemos en el siguiente vídeo y nada, que me ha cambiado mucho la vida que muchos besitos y que os quiero